Entonces R lo usamos porque es gratis eso es una razón muy importante por la cual usamos R es de acceso libre y se usa para muchos campos de trabajo hoy en día también si ya se usa R para por ejemplo análisis de datos de finanzas datos de seguros para datos de campañas políticas para María Teresa Ortiz que está apoyando en el otro taller ya es parte del equipo que cuenta los resultados de las elecciones en México entonces también usamos R para eso y bueno más en particular para nosotros pues se usa mucho en la bioinformática y principalmente en la bioinformática es a través de Byton Doctor pueden instalar R a través de la página de Cran y R es un mundo enorme hay como más de 10 mil paquetes en Cran hay como 2 mil en Byton Doctor entonces puede ser difícil luego mantenerse actualizado con lo que está pasando en el mundo de R entonces aquí les recomiendo un par de paginitas una de ellas es la de R Weekly R Weekly aquí es una lista curada de material o sea cada quien puede decir aquí le voy a mandar yo una liga de algún blog post o página web que escribí relacionada a R y un equipo detrás revisa las ligas que la gente comparte antes de aprobarlas y compartirlas en esta paginita web incluso tienen una lista de correos donde te puedes escribir y te mandan un correo una vez por semana con la lista así de material filtrado relacionado a R que la gente ha compartido algo más automático es R Bloggers donde tú le mandas a R Bloggers tu página web donde estás compartiendo material de R la revisan si sí la aprueban una vez y haces una colección de tal forma que la próxima vez que compartas material en tu página web sobre R aparezca automáticamente aquí en R Bloggers entonces esto no es nada no es nada personalizado digamos es completamente automático y aquí van a ver que hay un montón de diferentes blogs de muchos estilos de del mundo de R y los siguen como casi 80 mil personas en Facebook y casi 94 93 mil en Twitter Twitter es un es una gran herramienta para conocer más personas del mundo de R especialmente si usa el hashtag de RStats también pueden usar el RStats ES que es para RStats en español hay menos personas que participan en él pero si hay especialmente hay muchas personas de Sudamérica que usan RStats ES entonces aquí luego si tienen una Google o lo que sea pueden escribir un tweet y poner el hashtag de RStats y hay probablemente alguna de las personas que checa ese hashtag de RStats verán su pregunta y tal vez les ayudan a responderla ¿no? entonces ya les mostré RStats RStats en español si quieren luego practicar más de R está el proyecto de Tidy Tuesday que tiene su propio hashtag y este es un proyecto donde los martes comparten un set de datos público que no está limpio digamos tienes que todavía limpiarlo de cierta forma es para que practiques sobre todo cómo usar los paquetes del Tidyverse y la gente aquí luego comparte las gráficas crea con esos datos públicos entonces funciona mucho si quieres como datos complejos y reales con cuáles practicar cómo usar y algo similar a Tidy Tuesday es datos de miércoles que esto lo hace el grupo que les digo de personas de Sudamérica sobre todo de Argentina y de Uruguay que dijeron ah ese Tidy Tuesday está excelente pero es en inglés entonces crearon datos de miércoles que es la misma idea pero en español entonces estas dos luego puede ser útil como seguir estas páginas y ver que es las las gráficas que las demás personas hacen porque luego si ves una gráfica que dices ah esto me gustó quisiera ver luego el código de cómo lo hicieran ya luego te pueden meter el código digamos así luego es como yo checo los libros de gráficas y así nada más así los ojeo encuentro una gráfica que me guste y luego ya veo cómo es el código que usaban para hacerlo para papel ayuda hay muchas opciones y en mi página web de mi propio equipo tengo aquí este que también como ven es otra otra paginita con bookdown tengo aquí todo una un capítulito de cómo pedir ayuda ¿no? y todo este todo este capítulo de cómo pedir ayuda es importante porque la gente que hace los paquetes de R ¿no? muchos de ellos trabajan en en la academia ¿no? este y comparten su código para que otras personas lo usen pero no es como una industria donde te paguen por responder preguntas de los usuarios ¿no? entonces la gente que responde preguntas lo hace en su tiempo libre ¿no? y lo mejor es que pues hagas las te tomes el tiempo de formular tu pregunta ¿no? de tal forma que la otra persona te pueda ayudar con poquito tiempo ¿no? hay gente que luego insulta ¿no? entonces si haces eso pues este la gente que te puede que tiene las respuestas no te van a querer responder ¿no? o sea a mí me ha pasado también que me hacen preguntas así de ¿no? donde te insultan y dices yo no tengo ganas de responder ¿no? este porque no me pagan por responder pero ¿no? algo que pueden usar mucho en el lado de Bike Conductor es este sitio web de apoyo de Bike Conductor donde hay un montón de preguntas este que aquí lo voy a abrir hay un montón de preguntas que vienen categorizadas con etiquetas ¿no? entonces por ejemplo aquí podemos checar la etiqueta de visitos y a veces la pregunta que nosotros tenemos alguien más ya la hizo ¿no? entonces podemos ver aquí la respuesta de cómo resolvieron esa pregunta ¿no? un paquete que es muy útil para hacer preguntas es el paquete de Reprex este paquetito está disponible en Cran y vamos a meternos a su paginita web reprex.tireverse.org justamente este lo hicieron personas de Art Studio que sentían esto muchas veces ¿no? así de ayuden a ayudarte ¿no? esa es la idea de este paquete entonces ¿cómo funciona este paquetito? digamos que tienes un código de R ¿no? lo copias ¿no? un código de R que te está dando un problema ¿no? lo copias a tu a tu clipboard y luego corres la función de Reprex en el en tu sesión de R y eso te va a crear aquí un texto digamos que ya viene formateado para que lo puedas por ejemplo copiar y pegar en GitHub ¿no? si estás haciendo una pregunta a través de un sitio web de GitHub ¿no? entonces este código si se fijan viene viene el código como tal este para que yo lo pueda copiar y pegar en mi sesión de R yo lo puedo copiar y pegar en la sesión de R sin tener que cambiar nada de formato ni nada y ya viene con el resultado de que es lo que yo obtuve entonces puedo comparar el resultado que la persona está reportando versus el que yo obtengo cuando lo corro en mi propia sesión de R en cambio si yo copio y pego estas dos líneas de mi terminal de R alguien más no lo puede ejecutar porque si lo pego este R va a quejarse y no es que estás empezando con el mayor que ¿no? y luego estás empezando con este corchetito ¿no? entonces esos detallitos que son pueden parecer como insignificantes son ayuda mucho a que tú puedas reportar el problema que estás teniendo y alguien más pueda reproducir tu problema de forma rápida y evaluar cuál es la razón de ese problema ¿no? sin tener que dedicarle mucho tiempo a cambiar tu código y así ¿no? entonces aquí tenemos aquí tengo un videito donde explico más detalles de este paquete de Reprex yo estoy involucrado en varias cosas del mundo de R ¿no? este incluso este logo me lo diseñaron con la idea de conectar comunidades diferentes ¿no? y pues participo bastante en Twitter con cosas relacionadas a CR de mi propio trabajo tenemos aquí un canal de YouTube donde pueden ver videos de este del club de R que tengo en mi trabajo donde tenemos 45 videitos ¿no? tengo aquí algunos videos para la CSB o de un curso que di para la LSG la licenciatura de ciencias genómicas de la UNAM que está en español ¿no? la mayoría del material que viene aquí es en inglés ¿no? pero hay ciertas cosas en español y este club de R pueden accesar de forma gratis o sea de forma libre todo este este Google Spreadsheet donde tenemos todos los videitos que hemos hecho de mi club de R en el trabajo donde pueden encontrar diferentes temas que les puedan ayudar ¿no? este club de R lo organizan en el trabajo porque como ya habíamos visto antes R es un mundo enorme ¿no? donde hay 10.000 paquetes en CRAN 2.000 en Byte & Doctor y cada cada varios meses van saliendo más paquetes ¿no? entonces esa es la forma en la que nosotros nos mantenemos actualizados e incluso luego explicamos paquetes que críticos que usamos para para muchos proyectos ¿no? de tal forma que dedicamos cierto tiempo a nuestra semana a lo que yo le llamo en inglés este Continuous Art Learning ¿no? o aprendizaje en R Continuous ¿no? en Twitter pues pueden ver más en la página web de la CSB de Twitter el club de R de mi trabajo o incluso el de Byte & Doctor ¿no? ahorita ya ya saben de la página web de la comunidad ¿no? porque están en estos talleres de la CSB y les mostré en la inauguración este la página de YouTube de la CSB ¿no? algo mucho más reciente de lo que he estado trabajando justamente trabajé mucho en esto la semana pasada es un libro también en internet el mismo formato de Bookout para cómo analizar datos de Spatial Transcriptomics sobre todo de la tecnología de Visión de Tenex Genomics usando Byte & Doctor entonces esto es como aún más avanzado de lo que estamos de lo que vamos a ver en el curso de esta semana pero si es que tuvieron acceso a datos de Visión tal vez les interese ¿no? checar el material de esta de este de este libro ¿no? muy bien entonces ahorita estoy bastante contento porque justamente la semana pasada en el congreso de Byte & Doctor me nominaron y me dieron un premio por construir a la comunidad de diferentes formas ¿no? de Byte & Doctor bastante contento por todo eso pero a la vez cansado porque andamos preparando todo lo de esta semana ¿no? entonces algo que usamos mucho pronto con R es GitHub ¿por qué usamos GitHub? usamos porque simplemente nos permite compartir código con otras personas ¿no? y el compartir código facilita mucho la interacción con otras personas o incluso cuando te encuentras con algún error en algún paquete de R si tienes acceso al código puedes encontrar los detalles del código y hasta sugerir cambios ¿no? GitHub es en el nombre incluso viene la palabra Git y Git es el sistema de control de versiones que vamos a usar el año pasado aquí Jocelyn dio una una pequeña plática ¿no? que esto es como en el taller de esta semana de frutos de trabajo con RStudio justamente van a ver al detalle ¿no? toda esta parte de GitHub ¿no? pero la idea es que te ayude a organizar tu trabajo puedes tener algo así un desorden aquí del lado izquierdo ¿no? pero si ya lo organizas y todo con GitHub puedes tener algo así súper organizadito aquí del lado derecho ¿no? y eso es en parte en GitHub pero también en parte en cómo nombras tus archivos y en cómo los organizas ¿no? por ejemplo aquí del lado izquierdo tal vez tenemos un un directorio que se llama reporte con un montón de diferentes archivos en cambio aquí del lado derecho tenemos el directorio reporte con un directorio de datos otro de figuras otro de código DR y tenemos aquí dos archivos que nos explican qué es lo que hacen los demás archivos ¿no? entonces este tipo de organización del lado derecho donde incluso los archivos vienen con numeritos así 0102 etcétera para que se ordenen automáticamente pues provee como información al usuario final sin que tengas que documentar realmente ¿no? tus archivos entonces aquí ya viene muy claramente cuáles son los archivos de datos cuáles son los de figuras cuáles son los de código DR y en qué orden se corre en ese código DR ¿no? entonces es parte de lo que usamos en con GitHub ¿no? o sea GitHub nos ayuda a compartir los código Git nos ayuda a tener control de versiones y la parte hay que fijarse en cómo organizamos esos archivos para que alguien más los pueda entender sin mucho trabajo aparte GitHub te provee la opción de tener páginas web estáticas justamente como la que estamos viendo del taller ¿no? o muchos otros tipos de páginas web y hoy vamos a tener un ejercicio con Elise y Clali donde van a crear su propia paginita web usando GitHub y un paquete de DR que se llama Postcards pero puedes adquirir tu página web que va a ser tu nombre de usuario .github.io en GitHub vamos a hacer nuestra página web usando DR y aquí les muestro las líneas de cómo se está haciendo esta misma página web del taller de hoy de esta semana o si quiere ver cómo se hace mi propia página web ¿no? por último si es que no tienen cuenta de GitHub y la van a crear hoy ¿no? en este libro que se llama How to be a modern scientist como ser un científico moderno recomiendan que uses el mismo nombre de usuario para tus cuentas de GitHub de Twitter e incluso de Gmail para que la gente te ubique ¿no? con un solo nombre no siempre no siempre se puede porque tal vez el nombre que quieres ya lo tomaron en Twitter o lo tomaron en Gmail etcétera ¿no? pero si es que tienes esta opción te conviene tener el mismo nombre de usuario en todos esos lados ¿no? muy bien aparte de ER y GitHub vamos a hacer mucho también RStudio RStudio es una compañía que tiene gente que hace paquetes de ER tiene gente que hace soluciones de ER como diseñadas para otras compañías ¿no? pero también proveen una interfaz gráfica que se llama RStudio Desktop y es disponible gratis para los sistemas operativos principales Windows, Mac, Linux que pueden descargar de esta página web ¿no? y bueno RStudio tiene un montón de incluso hay un paquete de ER que permite interactuar con RStudio ¿no? y uno de uno de los paquetes que se aprovecha de eso es el paquete de Rsteams que ese es por ejemplo un paquete para controlar la apariencia de la sesión de ER entonces aquí si me voy a mis addings ya tengo Rsteams instalado puedo ir aquí a la sección de Rsteams y decir quiero escoger mi siguiente tema favorito de colores de la ventana de ER y aquí automáticamente me los cambia ¿no? a mi siguiente tema favorito ¿no? entonces dependiendo cómo hacer trabajando qué hora del día qué colores quiero usar ¿no? ahorita creo que para compartir la pantalla conviene este de fondo negro ¿no? con las letras blancas para que puedan ver claramente lo que estoy usando yo ¿no? entonces si ustedes quisieran por ejemplo usar estos mismos colores que yo escogí ¿no? podemos aquí copiar esta línea el código de use this edit our profile y ahí mismo si copian y pegan como todo este bloque de código van a poder es posible dar Rsteams que sus temas favoritos son justamente este el clarito que usé que se llama Solarize Light el oscuro que estoy usando ahorita que es el Base 16 Mono High y luego hay otro más que se llama One Dark ¿no? y está aquí están mis coordenadas de latitud y longitud de tal forma que dependiendo detecta Rsteams si es de día o ya es de noche entonces dependiendo en qué hora del día abras Rstudio te va a poner la versión de luz o de oscura ¿no? entonces son paquetitos que podemos usar que realmente nada más nos ayudan si estamos usando Rstudio como nuestra interfaz gráfica para interactuar con R ¿no? Rstudio en general va a tener lo podemos dividir en cuatro donde tenemos yo en mi caso arriba de la izquierda tengo el contenido de archivos de R abajo a la izquierda tengo la consola de R abajo a la derecha tengo los archivos en este caso estoy viendo los archivos del curso y arriba a la derecha puedo tener como más información en este caso tengo la información de GitHub hay un montón de diferentes este keyboard shortcuts atajos en el teclado para hacer un montón de diferentes cosas con Rstudio ¿no? yo la verdad no me sé todos pero hay varios que sí me sé por ejemplo está esto en Windows es Control y en Mac es Command y que es para automáticamente identificar las líneas de código hay otro que uso bastante que es si selecciono líneas de código hay otro que uso bastante que es Control en Windows Command en Mac Shift A y ese me reformatea el código de forma automática ¿no? para que se vea bonito ¿no? en este caso como es bastante sencillo me lo pone todo en una sola línea de código ¿no? eso puede ayudar luego si encuentres códigos de alguien más que viene tal vez difícil de leer ¿no? los espacios todo eso pueden ayudar mucho para que el código sea más legible ¿no? entonces ese me gusta bastante otro que uso seguido es el de Control Shift X de los comandos que me salen de forma automática pero ahorita cuando los estoy intentando decir ya no me acuerdo es el de Comment ah sí no era X era Z sí justamente para comentar la línea de código ¿no? y esto lo podemos usar con varias líneas de código a la vez ¿no? este y o para quitarle ¿no? los comentarios otro que es bastante útil es ese es este se aprieta en la tecla de Alt en su teclado si la aprietan primero luego aprieta en el mouse del lado izquierdo y lo arrastran en varias líneas aquí obtenemos este un cursor en varias líneas entonces por ejemplo si aquí aprieto luego la tecla Tab ¿no? automáticamente me afecta las cuatro líneas que seleccioné en este caso o otra forma es se aprieta en Control Alt primero lo mantienen apretado y luego seleccionan aquí en varias partes ¿no? entonces aquí ya tengo yo en este caso tengo ahorita cuatro cursores en diferentes partes entonces si agro por ejemplo si aprieto Delete está editando varias líneas de código ¿no? al mismo tiempo entonces esto puede ser útil luego para editar su código de forma más rápida y así hay un montón de cosas en Art Studio entonces incluso aquí hay un cheat sheet que es este un PDF bonito donde podemos ver un montón de diferentes partes de la de lo que ofrece Art Studio ¿no? y luego aquí tal vez lo debía haber abierto hace ratito para recordar algunos de los shortcuts ¿no? pero hay un montón más y hay unos que se usan nada más si estás desarrollando paquetes por ejemplo ¿no? en toda esta parte de desarrollo de paquetes que al final del día te ayudan en todos estos shortcuts para ser más eficiente ¿no? ahorita vamos a usar crear un Art Studio Project que en el curso en el otro taller me van a explicar en más detalle ¿no? y aquí voy a usar el comando de use this create y un bajo project para crear un proyecto de Art Studio en este caso lo está creando el directorio ¿no? que yo le llamé CSV 2021 sin hacer rnsignotas en vivo ¿no? va a abrirlo va a decir que este es el nuevo proyecto activo va a crear dentro de ese directorio el directorio DR va a crear ese archivo .art que es el archivo de configuración del proyecto va a agregar un poquito de información al archivo de gitignore que es un archivo de configuración de GitHub bueno de git realmente que dice estos archivos no los queremos no queremos controlar las versiones de esos archivos finalmente lo abrieron una nueva sesión de Art Studio y aquí tengo mi otra sesión de Art Studio como es de día vemos que los colores automáticamente se pusieron en blanquito voy a ir aquí a add-ins a seleccionar mi siguiente tema que es el oscuro este nuevo proyecto ya tiene su nuevo directorio tiene su archivo de configuración del proyecto por ejemplo voy a ir a tools project options y luego decir quiero que se guarde el historial de ARR voy a decir que no para que ese archivito no se crea y no se comparta con otras personas por ejemplo aquí en cómo editar el código si estamos trabajando con personas que están usando Windows y Linux tal vez lo ideal es decir que queremos que los archivos siempre terminen en el formato de Linux para que sean compartibles a través de diferentes computadoras en vez de los de Windows entonces todas estas opciones las podemos configurar de tal forma que todas las personas que trabajen con este proyecto las tengan compartidas además de crear este proyecto vamos a usar por ejemplo este comando de useR del paquete de useThis para crear un archivito de código de R que en este caso lo voy a llamar visualizar mpcars entonces este paquete de useThis me quedó dentro del territorio de ARM me quedó este archivo de visualizar mpcars que ahorita está vacío y voy a copiar aquí todo este bloque del código aquí con el libro tiene esta opción de arriba a la derecha viene el botoncito de copy de clipboard lo vamos a pegar guardo este archivito y ahora voy a conectar mi R con mi información de GitHub con mi cuenta de GitHub en Ciclali y Elisa les van a explicar un poco más de estos comandos pero si es la primera vez que hacen estos comandos van a tener que usar useThisCreateGitHubToken que si ya tienen que tener una cuenta de GitHub van a crear aquí un pequeño token de 40 caracteres y después de correr el comando de GitCrets GitCretsSet ahí van a tener que copiar esos 40 caracteres de su token para que esté configurado su sesión de R con GitHub incluso luego pueden aquí con useThis edit gitconfig editar como su archivo principal de configuración de Git donde pueden poner su nombre y su correo electrónico todo eso lo van a hacer para que podamos usar este comando de useThis useGit que me dice aquí hay tres archivos que no hemos hecho el commit que es decir que no hemos controlado sus versiones está bien que hagamos el commit useThis cuando te pregunta va a sacar dos opciones que son no y una que sí es que sí pero con diferentes palabras y en diferente orden de tal forma que siempre tienes que leer las respuestas aquí yo quiero decir que sí for sure y luego dice ok necesitamos reiniciar tu sesión de R voy a decirle que sí aquí me está reiniciando mi sesión de R porque ahora ya tengo configurado la reinición me cambié todos los colores porque detecta que estamos de día ahora aquí vamos a ver aquí arriba del lado derecho viene el tab de Git donde podemos ver arriba a la derecha izquierda donde dice History el historial de que son las cosas que hemos hecho a lo largo de este proyecto pero ahorita no está compartido por nadie nada más existe mi computadora entonces si lo quiero compartir con otras personas es usar este comando de use this use GitHub que lo que va a hacer es está creando aquí dentro de mi cuenta de GitHub está creando justamente un repositorio con el mismo nombre que nuestro proyecto que se llama csv2021 srnsepnotasenvivo donde ahorita ya está compartido con el mundo incluso si se los pongo en el chat entonces ya pueden ver todo mi código de R mi archivito de proyecto este es el archivito de configuración del proyecto pueden ver aquí en MR todo el codiguito que escribimos para hacer la figurita entonces incluso ahorita nada más está el código pero no está guardado el resultado así lo corro va a crear aquí el directorio de figuras con un PDF voy aquí arriba en Git y vemos que hay unos archivos que detecta que no están en control de versiones doy clic en commit abre toda esta ventanita de interfaz gráfica donde otra vez vemos que figuras no está en control de versiones le doy clic aquí donde dice stage para controlar las versiones y detecta que no más está este archivo PDF voy a escribir un mensajito que es aquí figura de portfolio de R 0 1 bueno este visualizar art doy clic en commit ahí está dentro de mi computadora ya está almacenado aquí ese cambio pero no está compartido con el mundo para compartirlo con el mundo tengo que darle clic en este botoncito verde de push y si me voy aquí a la página de Git hub voy al inicio podemos ver que ahora ya existe el directorio de figuras donde viene aquí mi archivito PDF que si lo abro pongo de la figurita que dice entonces todo esto Avarstudio nos ayuda para organizar nuestro código correr VR incluso asegurarnos de que podamos usar KITIC que lo estemos usando de forma continua para el control de versiones de nuestro código y les recomiendo si quieren hacer su propio repositorio de notas eso puede ser útil para a lo largo del curso van a hacer un ejemplo más avanzado donde van a crear su propia página web aquí en la página web del libro siempre vamos a ponerles los detalles de la sesión de R con la cual se hizo todo este material aquí podemos ver que esto lo hicimos con R versión 4.1 justamente del 9 de agosto o sea de hoy este código corrió en una computadora que es de Linux estas son las diferentes versiones de los paquetes que usamos por ejemplo Booktown que es el paquete que hacemos para crear la página web es la versión 0.22 aquí vienen los patrocinadores y este libro se creó en Linux pero en realidad está corriendo en Linux Mac y Windows y de esa forma nos estamos asegurando que todo el código que les estamos dando ya lo probamos en estos tres sistemas operativos entonces todo el código que les vamos a dar en este taller va a correr en esos sistemas ya con eso termino la introducción de R y RStudio que como vieron no les enseñé realmente cómo usar R ni nada así asumimos que todos saben usar R por eso estaré en este taller porque quieren aprender más de SinoCellar ASIC todas esas herramientas de RStudio y demás son muy importantes para que puedan organizar su código y lo puedan compartir con otras personas ¿no?